Música Me arrepí a la campana En la iglesia, cielo jarmelo En la iglesia, cielo jarmelo Anunciando con sus sones Que ya tiene esos sueños Me arrepí a la campana Parece que te veo, me despide blanco En el brazo con el otro, pero llorando Parece que te veo, me despide blanco Pero yo te lo digo, yo te lo digo De casarte por plata o por raviño Vendré el corazón, que seas traídico ¡Feliz! 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 ¡Feliz!